Vamos con la declaración de la oposición que se conoció el día de ayer, que se presentó de manera simultánea en Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos y en otras partes. Está con nosotros Nemesio Mejía, miembro del movimiento campesino, una de las organizaciones firmantes de esta declaración. Nemesio, esta declaración, ¿cuál es el objetivo final que tiene? Es decir, ¿aquí se está creando una organización o simplemente se está promoviendo una identificación de temas de coincidencia de la oposición? Pues mira, no es que estamos buscando crear nuevas organizaciones ni nuevas plataformas, sino concedir dentro de muchas organizaciones sobre el proceso electoral de que se va a dar en Nicaragua. Así es que nada más es un conjunto de opiniones de personas que estamos ahí y de que mirábamos la necesidad de sacar una declaración en conjunta, no como para estar buscando lo que piensa cada movimiento, sino como trabajar nuevamente en buscar una unificación de voces. Creo que eso es muy necesario, no solamente para dar a Nicaragua una respuesta o decir aquí estamos, sino también la comunidad internacional que ha venido dando tantas demandas y está muy seguro de que no va a haber un reconocimiento en un proceso electoral. Yo escuché algunas reacciones de, por lo menos de dos expresidentes de Costa Rica, de la expresidenta Laura Chinchilla y el expresidente Luis Guillermo Solís, diciendo que este es un paso importante ver a los nicaragüenses que están unidos y que están demandando esta relación con la comunidad internacional sobre la crisis nicaragüense. Sin embargo, Alexa, también le llamó la atención a alguna gente la ausencia de algunos miembros, organizaciones de la oposición que no suscribieron esta declaración. Por ejemplo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, o por ejemplo, el partido C por L despojado de su prisionería jurídica, y el mismo PRD, y también organizaciones integrantes de la Alianza Cívica, como aún, por ejemplo, la organización universitaria. ¿Esta declaración que ocurrió ayer excluye a otras organizaciones o no la suscribieron? ¿Por qué razón? Bueno, Fernando, al inicio de nuestra declaración nosotros explicamos precisamente eso. Esto no es un posicionamiento solo de las organizaciones firmantes ahí reflejadas, sino que, en efecto, hay otras organizaciones de la sociedad civil y de la oposición nicaragüense que por un tema de seguridad, por un tema de acuerdos internos, y para no poner en riesgo a algunos de sus medios, miembros han acordado no hacer pública su participación. Yo creo que es importante que el pueblo nicaragüense sepa de que no solo las personas y organizaciones que vieron ayer en esta conferencia de prensa son quienes integran este esfuerzo de confluencia y de unidad en la acción, sino también hay otras organizaciones de la oposición y de la sociedad civil nicaragüense que están sumadas en este espacio de trabajo. ¿Y cuál es el siguiente paso? Es decir, esta declaración dice, estamos a un mes de las votaciones del 7 de noviembre, llamamos a Centroamérica, a la OEA, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a declarar la ilegitimidad del resultado de esa farsa electoral, demandamos la liberación de los presos políticos. ¿Qué capacidad tiene este movimiento o estos grupos que están coincidiendo en esta declaración de tener una incidencia real en este cambio que están planteando? Sí, mira, una de las principales características que tiene este espacio de trabajo es que quienes lo integran, además, son las mismas organizaciones que han venido trabajando en algunos momentos de manera coordinada y otras de manera separada, como el mismo movimiento campesino, como la articulación feminista y otras expresiones de la oposición, precisamente en la incidencia internacional. Y uno de los hallazgos que hemos encontrado es precisamente de que es muchísimo más efectivo el mensaje que podamos llevar en términos de ser claros, concisos y precisos en que le solicitamos a la comunidad internacional si lo hacemos juntos, si trabajamos juntos. La idea de este espacio de confluencia es identificar grandes áreas de trabajo. Rosalía Miller lo mencionaba en cierta medida ayer, libertad de presos políticos, declaración de legitimidad, el resultado de las votaciones, además de esto, la movilización a nivel internacional, etc. Yo creo que es mucho más lo que podemos hacer juntos porque ya hay un precedente de trabajo de estas organizaciones que lo que podemos hacer cada tiempo separado. Y yo creo que es sumamente relevante que juntemos y coordinemos estas acciones, sobre todo por esta demanda constante que nos ha hecho no solamente el pueblo nicaragüense como principal actor al que nos debemos, sino también la misma comunidad internacional para demostrarle también a Daniel Ortega que sí estamos juntos y no ha podido dividirnos. Menardo, Nemesio, perdón, ¿hay espacio para que la oposición se pueda manifestar en Nicaragua? Es decir, o esta es una declaración exclusivamente de la oposición en el exilio, el movimiento campesino, bueno, los principales líderes del movimiento campesino están presos, muchos otros están exiliados. Doña Chica tiene su proyecto, también su campamento productivo en Upala y ha respaldado este pronunciamiento, pero ¿hay posibilidades de expresión de la oposición en Nicaragua? Mira, yo creo que en Nicaragua hay muchos espacios cerrados y como sabes, muy bien, Carlos Fernando, porque estás tras la noticia y más bien sos un informador. Realmente en Nicaragua no es mucho lo que se puede hacer y es por eso que también estamos dando a conocer al mundo de que estamos en el exilio también porque hemos tenido y sufrido un riesgo en Nicaragua. Por lo tanto, es necesario a la oposición que representa, por supuesto, a Nicaragua darle como más respiro, como más vida, ¿verdad? Y yo creo que debemos de ir sin olvidar a nuestros presos, creo de que no son ellos los únicos líderes, pues. Simplemente ellos estuvieron al frente, pero en Nicaragua hay muchísimo liderazgo que también hay que tomarlo en cuenta y que creo que eso ha sido un error que se ha cometido que a otros liderazgos no se les ha tomado en cuenta o no se ha mirado en los espacios públicos. Así es que al menos nosotros como movimiento campesino tenemos muchos liderazgos territoriales y eso pues nos da fortaleza también para mandar un mensaje hacia Nicaragua. Así es que la idea principal de lo que ayer hemos transmitido es que queremos hacer un llamado a Nicaragua de que estamos en un riesgo y que es lastimoso a esta altura tener que dar una declaratoria y decirle que no hay condiciones para un proceso electoral, pero es que no lo hay. Y esto no lo ha cerrado el pueblo de Nicaragua, esto lo cerró el mismo gobierno. Y somos claros, el movimiento campesino no puede salir en este próximo 7 de noviembre a unas elecciones cuando tienes a tu candidato preso. Y no es porque no hayan más, pero es que lo que ahora dejó el régimen está totalmente a su medida. Ya son 7 precandidatos que están en la cárcel que nosotros como movimiento campesino teníamos toda la disposición por cual izquierda de ellos, pero están presos. Pero por supuesto que había un candidato del movimiento de que había una preferencia por medar. Pero también estábamos claros de que iba a haber un proceso de eliminación de candidatos y íbamos a votar por el que quedara. No, pero ya aquí nos cerraron los espacios y no los ha cerrado Nicaragua. Así es que nosotros hacemos un llamado a Nicaragua a prestar atención sobre esto. Yo creo que con candidatos presos, con 156 reos políticos, creo que sería de más nosotros estar diciendo ¿Cuándo vamos a participar? Cuando ya sabemos de que los partidos que están ahora siendo como oposición de Nicaragua realmente no son oposición. Entonces, ahí hay un gran temor de la población, no hay una seguridad. Fíjate que ha habido llamadas y tenemos nosotros estas notas que las hemos guardado y ahora las voy a dar a conocer. Y es que en Nueva Guinea, en Riva, que tenemos gente del movimiento, se le ha llamado a los partidos políticos diciendo, mira, necesitamos que sea el fiscal de mesa. Vamos a pagar 500 Córdobas y si no querés llegar ese día al centro de votación, no llegué, pero necesitamos llenar esta ficha. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que están haciendo estos partidos políticos? Están prestándose a llenar un documento porque ya saben que van a tener una cuota de diputados, pero nosotros como movimiento campesino y le hacemos un llamado a Nicaragua, que no seamos partes y cúmplices de todo este mamarracho que tienen los partidos políticos ya amarrados con el gobierno. Así es que, culpable el gobierno y culpable los partidos políticos que se van a prestar a legitimar a Daniel Ortega este próximo 7 de noviembre, Carlos Hernández. Y a propósito de lo que dice Nemesio, les recuerdo a toda nuestra audiencia que este fin de semana vamos a publicar en Confidencial primero la historia de los candidatos que derrotaron a Ortega, esos siete precandidatos que están presos. Y están presos porque el dictador simplemente de antemano decidió encarcelarlos porque no podía competir, porque cualquiera de ellos con el respaldo de toda la oposición le habría ganado en una elección libre y transparente. Y por el otro lado la historia de los partidos cómplices, de los partidos y candidatos zancudos que simplemente forman parte de esta farsa electoral que no le da legitimidad al régimen de Ortega. Alexa, ¿qué posición tienen los firmantes de esta declaración en relación al 7 de noviembre? Por un lado están llamando a que se declare la ilegitimidad del resultado, pero ustedes están haciendo una convocatoria a los ciudadanos a quedarse en su casa, a ir a documentar lo que está ocurriendo en las urnas, o a tener qué tipo de actividad cívica ese día. Sí, nosotros específicamente estamos haciendo tres llamados a la ciudadanía en general a quedarse en sus casas para que la excusa de Ortega no sea de que hubo una asistencia masiva a la urna, porque ya sabemos que él ya tiene su propio resultado, pero la forma más fácil de evidenciar el repudio del pueblo nicaragüense a este proceso de votación totalmente viciado es quedándose en sus casas. Por otro lado, estamos haciendo un llamado a los ciudadanos nicaragüenses que se encuentran en la diáspora y el exilio a movilizarse. En Nicaragua las calles vacías y en el mundo los nicaragüenses gritando que repudiamos a Ortega. Y también estamos haciendo un llamado a estas organizaciones aliadas que con motivos de seguridad pues no decimos quiénes la conforman a que continúen el trabajo de documentación y monitoreo de las irregularidades de este proceso viciado y también a la ciudadanía abocarse a estos espacios que también pueden encontrar en redes sociales entre ellos estas urnas abiertas para reportar cualquier irregularidad cualquier incidencia que puedan detectar en sus comunidades en sus barrios en sus departamentos en sus receptores de uso. Gracias Alexa gracias Nemesio gracias a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado en esta edición especial de Confidencial Radio estaremos con ustedes de regreso el domingo en YouTube y en Facebook en la edición de esta semana y la próxima semana en Confidencial con esta historia sobre los candidatos que derrotaron a Ortega y por el otro lado los cómplices de la farsa electoral hasta entonces Esto fue Confidencial Radio Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo